Buenas tardes, muy contento de estar con este panel de lujo, colegas muy estimados nacionales y extranjeros. Este auditorio también de lujo, veo algunas caras conocidas del ejercicio privado y tanto como con personas que hemos tenido que participar en mesas con autoridades para poder solucionar algunos temas. Y agradecerle al Colegio de Abogados, agradecerle a CIER, agradecerle a don Luis Ortiz, que no lo veo por aquí, pero definitivamente se puso una flor en el ojalno con este Congreso. En fin, yo voy a ir bastante más rápido de lo que tenía previsto inicialmente. Esto es una exposición que en realidad coordiné con Enrique, hablamos un poquito porque son temas que se complementan. Y es que este asunto del equilibrio económico, financiero, la intranjidad patrimonial, etc., es un tema que está muy latente en nuestro país. Independientemente del modelo de contratación, en el caso de energía que estemos hablando, hay algunas prestadores de servicio público que se sienten, que se están viendo afectados con algunas decisiones. Yo francamente digo realidad o mito, ¿por qué? Porque en realidad, y funge por ambas vías, es decir, algunos prestadores de servicio público se sienten a veces afectados por una decisión que ha tomado la autoridad reguladora, una fijación de tarifas. Y entonces dicen, me están afectando mi equilibrio financiero. Y bueno, lo cierto del caso es que cuando uno empieza a revisar los números económicos, dice, no, no, yo creo que no está mal, está bien la cosa. Y, pero por otro lado, la RCEP, siento yo que está muy cómoda ahí y no le ha metido pensamiento a este tema, al menos todavía entiendo que están haciendo algunas cosas, pero todavía falta mucho. Se apagó. ¿No? Ahí está. Yo me voy a saltar todo esto, porque en realidad desde el primer, del día uno, el doctor, el profesor Laguna, el profesor Dana, el licenciado Navarro, ahora Enrique nos hablaron de todos estos temas, de las potestades de la RCEP, de la potestad discrecional técnica que tiene, la posibilidad de fijar tarifas. Me voy a saltar esto también, porque creo que todos lo conocemos. Y yo me voy a centrar en los temas de generación de energía, esto lo voy a explicar después, generación de energía de lo que nosotros llamamos la ley 7200, que es la ley que autoriza la generación de energía paralela o la cogeneración, del capítulo 1, que Enrique ya expuso lo que le llamamos el capítulo 2, o sea, que son los contratos BOT. Y en eso hay que diferenciar para los compañeros extranjeros, que nosotros tenemos un comprador único, que es el ICE y que contrata bajo actualmente un proceso, un procedimiento de concurso, asigna bloques de energía a los oferentes. Y bueno, eso bajo el capítulo 1 y bajo el capítulo 2, ah, bueno, perdón, en el capítulo 1 centrales de limitada capacidad hasta 20 megawatts, y en el capítulo 2 centrales de limitada capacidad hasta 50 megawatts. Los contratos, su naturaleza jurídica es similar, pero tienen distinciones, particularidades, que los hacen en realidad bastante distintos. Empezando porque este es un contrato donde el generador construye, opera y vende, pero sigue siendo propietario de la planta, en el caso de BOT, que expuso Enrique, transfiere después de los 20 años de terminado el contrato, eso entre otras cosas. Y entre esas otras cosas está el tema del precio. Esto, el… Estos contratos, el de BOT, propiamente, los han definido a nivel de jurisprudencia como un contrato que tiene una doble característica de ser una concesión y además de ser un contrato, ¿verdad? Entonces, dice, el negocio jurídico, perdón, no el contrato, el negocio jurídico-administrativo en este caso tiene esa doble condición. Y, ¿por qué como concesión requiere, en el caso de la energía hidroeléctrica, de un título habilitante para poder usar el agua y la fuerza del agua que está protegida constitucionalmente como un bien de dominio del Estado? Y, para brindar el servicio público, la autorización, la concesión de la receta. Y, en ese momento, entonces, este señor se convierte en un concesionario. Debo aclarar que este no es, digamos, el orden del procedimiento para obtener los diferentes títulos habitantes y permisos y demás, pero, ¿verdad? Es para efectos meramente ejemplificativos. Y, por otro lado, este señor también necesita de un contrato, que es el contrato del PPA, que lo firma con el Instituto Costa Rica de Electricidad, se convierte en contratista y, a partir de ese momento, que tiene esa doble condición, es un prestatario de servicios públicos, un generador de energía, en este caso, hidroeléctrica. Y, en este país, bajo el capítulo 1, tenemos básicamente tres tipos de generadores de energía hidroeléctrica. En el capítulo 1, aquellos generadores que tenían un contrato originalmente con Erize, hablemos mucho de la gran mayoría, se centran en los años 90, posteriormente logran renegociar ese contrato, repotencian la gran mayoría de sus plantas y firman un nuevo contrato. Entonces, esos tienen una metodología, la Recep creó una metodología en el 2010 para fijarle los precios a este tipo de generadores. Tenemos un segundo grupo de generadores que son aquellos que le llamamos generadores nuevos, aquellos que le llamamos plantas viejas y tenemos un segundo grupo que son los de plantas que le llaman nuevas. Las plantas nuevas, podemos decir que hay dos grandes tipos. En el 2012, si mal no me equivoco, se reglamenta el capítulo 1 de la ley, 7200, y se queda un procedimiento, digamos, se estableció un procedimiento de concurso para otorgar a los generadores, asignar bloques de energía. Lo que pasa es que antes de eso, algunas cuantas plantas hidroeléctricas lograron negociar contratos con el ICE y entonces tenemos un grupo bastante pequeño de plantas hidroeléctricas que no participaron en ese proceso de concurso. ¿Y qué pasa? Que había habido una gran, de cierta discórdia en realidad, principalmente con el ICE, algo con la RECER, en el caso de un generador, porque la RECER fija la tarifa, fija una banda y muchos de estos generadores han pedido que le fijen una tarifa mayor que la tarifa mínima, pero el ICE ha tenido dicho, yo no tengo elementos para determinar que la tarifa tiene que ser mayor que la mínima, así que por política aplico la tarifa mínima y eso es un asunto que en el caso de un generador se discutió, pero lo llevó a tribunales y no le fue muy bien. En cuanto al precio, decíamos, el precio no está a la libre, el precio lo fija el regulador y como decía el profesor Dana en su primera exposición, el primer día, esto es el CORD, digamos, del derecho regulatorio, ¿verdad? Entonces, la RECB ejecuta esa potestad que todos los tribunales en Costa Rica le han defendido para establecer los precios y para establecer además la metodología, los modelos económicos mediante los cuales se va a definir ese precio, esa tarifa. Estos son algunas, digamos, conclusiones de lo que existe actualmente, digamos, de las afirmaciones que se pueden dar actualmente en esta materia. Con base en lo que dice la RECB, perdón, y con base en lo que dice el tribunal, no necesariamente en mi caso lo comparto o digamos el alcance conforme en que sea aplicado me parece que sea el correcto. Uno, la RECB como decía hace fijaciones y esas metodologías entonces la RECB hace aplicaciones anuales fijando esa tarifa y esa tarifa entonces tiene una banda inferior y una banda superior. Esa tarifa además es de industria, tome en cuenta los datos existentes, pocos datos hasta la fecha, esperemos que con la contabilidad regulatoria mejore los datos existentes, algunos de convocatorias, etcétera, y fija una tarifa para toda la industria. Y luego tenemos que la jurisprudencia ha señalado de que el generador no tiene derecho a una tarifa. Dice, y aquí le leo alguna de estas jurisprudencias, dice, no podemos hablar en esta materia de un derecho adquirido de la contratante a un determinado precio el que puede ser variado por la autoridad reguladora competente potenciando una amplia participación de la interesada o en todo el procedimiento de participación. Entonces, como es el principio, nadie tiene derecho a un precio específico, a una tarifa, la ley se puede, en sus facultades, puede estarla revisando. Lo cual, tiene cierto sentido porque la realidad cambia y parte del principio de servicio a costo lleva a que que hay que analizar todos esos costos según como está cambiando la situación. Y por otro lado, pero por otro lado lo que dicen los tribunales es, usted generador lo que tiene derecho es a que le apliquen el modelo, a que le apliquen la metodología y que se lo apliquen de manera técnica y científicamente conforme a mejor criterio existente. Entonces, eso lo dijo creo que fue la sala primera que dijo lo único que puede existir es el respeto a la metodología aprobada de acuerdo a los parámetros y procedimientos de la ley 7593. El marco normativo en materia de fijación de precios del servicio público exige que sean revisados, ajustados a la realidad sobre criterios fácticos, científicos o jurídicos. Entonces, ¿cómo hace la RCEP para, veamos, todo este tema del equilibrio financiero, o sea, ¿cómo lo logra aplicar? Bueno, la ley 7593 establece en su artículo 31 una serie de, la ley en general tiene unos principios básicos que es el servicio al costo para todos los servicios públicos y además establece una serie de criterios que tienen que ser utilizados a la hora de la RCEP de tratar de fijar las tarifas. Y esta es la parte digamos finalista de la regulación, es lo que busca el ordenamiento que se logra. Entonces, decía servicio al costo, entonces el artículo creo que mismo 31 establece que la RCEP debe tomar en cuenta todos los esquemas los esquemas de costos existentes, que más que esquema es costos, a mi concepto es como más todo el modelo económico que está detrás y financiero que justifica el desarrollo de una planta. Tenemos estos otros criterios, eficiencia económica, equidad social, conservación de la energía, la sostenibilidad ambiental y la ley dice la RCEP debe garantizar el equilibrio financiero de los prestadores de los servicios públicos. Entonces dice específicamente no se permitirá fijaciones que atenten contra el equilibrio financiero de la entidad prestadora del servicio público. De igual manera al fijar las tarifas de los servicios públicos se deberán contemplar los siguientes aspectos, criterios cuando resulten aplicables a garantizar el equilibrio financiero. Entonces esto que suena así muy bonito y que está como ahí un poco en la nube la RCEP hace un gran trabajo y hace una serie de modelos econométricos y la cosa es una cosa complicada y llega a una metodología. Bueno, en realidad son varias metodologías pero en este caso estamos viendo una metodología. Hay una definición que da la ley de RCEP de equilibrio financiero a mi concepto no está muy bien y en realidad me parece que la fórmula refleja más eso del equilibrio financiero que la definición pero veamos un poquito la fórmula no me da tiempo para hijo de Dios no me da tiempo para nada de verdad pero básicamente es si ustedes ve precio es igual a costo de explotación donde se ven todos los costos bueno los costos fijos costos operativos de mantenimiento variables se excluye depreciación porque eso está en la segunda parte hace verdad toma los datos de las plantas en este caso las ha venido aplicando hasta las 50 megawatts no hasta las de 20 megawatts por varias razones ahí le aplica el índice un índice de precios del IPPMAN y de ahí hace una curva luego hace una curva un ejercicio de regresión para estimar una curva que luego esa función la aplica complicado verdad entonces de ahí termina el costo de explotación costo fijo de capital para lo que digamos lo que importa aquí es que aquí está la inversión y se reconoce el retorno que tiene el inversionista por la inversión que realiza y aquí está un comento importante que es bueno apalancamiento y está también la rentabilidad y el tercero que es la expectativa de venta que básicamente eso es los factores de planta se promedian se multiplica por las horas de año y eso establece una expectativa de venta ok entonces más o menos así bueno y eso le aplica una inversión estándar arriba dos abajo tres abajo y establece la banda amplia y la banda de arriba y la banda de abajo y así llega a una serie de tarifas el asunto es que la reserva ha venido haciendo fijaciones ordinarias de esas tarifas y la ley así diferencia hay diferentes tipos de fijaciones en la aplicación de esta metodología básicamente es una fijación ordinaria porque revisa los componentes en todas las fijaciones de costos y de inversión así lo define la ley y fija todas esas tarifas y bien empezó en el 2012 tenemos 13.63 2013 15.10 luego baja drásticamente a casi un 35% 11.41 y así las otras ¿qué pasa? en el 2012 cuando se da la primera convocatoria se escogen seis empresas seis proyectos hidroeléctricos esto es más o menos hipotético la última si es cierta la primera no tanto con este rango de tarifas cada proyecto y claro está están dentro de la fijación que está establecida ¿qué le dice la recep? bueno ese 11.63 para el 2014 no puede ganar 11.63 tiene que bajarlo a 11.34 pero esto que le estoy hablando es sumamente simplista porque la tarifa es sumamente compleja la estructura establece periodos valles la estación etcétera pero para efectos didácticos digamos más o menos así es y esto eventualmente puede causar un desequilibrio digo eventualmente porque hay que profundizar muchísimo más entonces ese desequilibrio encontramos en primer lado una aplicación anual que básicamente es una fijación como decía ordinaria no son fijaciones extraordinarias porque están revisando todo el componente de la de la de la tarifa y que hay que tomar en cuenta esto hay una diferencia en la realidad en la realidad y en los modelos económicos hay una diferencia entre un proyecto nuevo que ya existe que está en funcionamiento que ya la persona el generador hizo su inversión que tiene una rentabilidad esperada y que ese modelo lo revisó el ICE la RECEP aprobó el contrato el referente del contrato ¿verdad? de aquellos proyectos que aún no se han construido así que en principio para eso son los que aplica esa tarifa ordinaria ¿verdad? entonces ¿por qué? porque en esta en esta en esta aplicación anual se hace una revisión de todo eso de toda la inversión y en algunos casos le modifican el modelo económico la inversión que ya hizo el generador y que tiene su planta operando eso hace que entonces como les decía afecte eventualmente esa tarifa puede hay imposibilidades de indexarla a veces puede haber imposibilidades de indexarla ¿por qué? el ejemplo de aquí la banda perdón la tarifa barata 11.30 los contratos de energía tienen una fórmula para indexar indexar es simplemente actualizar el precio darle la plata pierde valor entonces es indexar ese valor con ese cuando se aplica el modelo de indexación resulta ser que 11.30 está en todas las bandas está perfecto pero a la hora de indexar choca es decir el monto a la hora de indexar puede ser mayor por ejemplo en el 2017 que 11.34 daba 11.41 por ejemplo y no podía indexar la 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 tarifa porque tenía ese tope entonces al final el modelo de indexación no sirvió el caso que tiene 11.63 ahí olvídense que tiene derecho a nada de actualizar el valor de su plata existe un chon que aparenta bueno yo creo que es real entre una normativa del poder ejecutivo y la norma la norma regulatoria porque esa disposición de que la una una tarifa de un contrato no puede estar fuera de la de la de una banda que se vea fijada posteriormente por la RCEP está en la metodología y así lo ha defendido la RCEP sin embargo el reglamento del capítulo 1 del 37 decreto 37 124 establece que el ICE comprará la energía al precio ofrecido por el productor el proceso en el proceso en que resultó seleccionado dicho precio será ofrecido por el productor dentro del rango establecido en la tarifa fijada por la RCEP entonces es diferente la redacción del decreto ejecutivo de lo que está redactado y está interpretando y aplicando la RCEP y finalmente tenemos el otro tema de la tarifa de industria cómo hacer cuando se fija una tarifa de industria bajo la interpretación de la RCEP se fija la tarifa de industria pero aquellos que ya están operando tienen que adecuar su tarifa a esa tarifa de industria aunque se la baje y aunque en mi modelo económico ya tenía una tarifa mayor bueno resulta ser que la metodología a pesar de que la ley dice que la RCEP tiene que garantizar el equilibrio económico a los generadores la metodología no tiene ningún aspecto relacionado con el análisis del efecto que tiene la aplicación de la metodología y la tarifa en esos contratos es decir no hay un análisis de equilibrio económico en los contratos existentes y menos aún de un procedimiento para reclamar porque en el procedimiento también han habido problemas porque la RCEP no es gracias a reconocer la posibilidad de fijaciones individuales o de una solicitud tarifaria individual a pesar de que hay por ahí una sentencia del tribunal que dice del tribunal contencioso que dice que sí es posible bajo ciertas circunstancias entonces y a pesar además de que el artículo 33 de la misma ley de la RCEP sí da esa posibilidad y me penita del tiempo dice así también es admisible dice la sentencia también es admisible en el 2016 que la empresa pueda solicitar una fijación tarifada individual en aquellos casos en los que se logre demostrar que existe algún tipo de imposibilidad comprobada para aplicar la metodología o tarifa que como hemos visto al no tener ese componente de análisis del equilibrio económico en los contratos ya existentes que están operando en plantas nuevas básicamente hay una imposibilidad y una entonces una empresa debería recurrir a este procedimiento establecido de manera general en la ley de la RCEP para poder solicitarlo finalmente existe esta resolución que ya Enrique la mencionó que es de un contrato BOT en realidad en donde lo que me interesa es nada más destacar la posibilidad efectivamente de presentar una solicitud tarifaria eventualmente y además de la necesidad que dicen los tribunales de que hay que hacer un análisis integral del contrato y es que esto digamos si es importante y esto es algo que los generadores han tenido que venir aprendiendo o sea un modelo económico de un contrato no es para un año ni dos años está destinado a veces para los 20 años que dura el contrato las inversiones iniciales son sumamente fuertes entonces es claro que el periodo de recuperación es relativamente lento es decir a veces los efectos se vienen hay que proyectarlos en 10, 20 años y ese es el análisis que hay que hacer no se puede yo puedo llegar y reclamar mire es que mi estado financiero de los primeros dos años son rojos están en rojos pero bueno eso no es suficiente hay que analizar más hay que analizar en qué medida mi modelo económico que fue autorizado que fue revisado digamos fue presentado lisa autorizado por la recep se está viendo afectado hay que revisar igualmente qué tantas asimetrías hay entre los niveles de generación entre las tarifas que se están dando y niveles de generación la tarifa perdón del modelo que el modelo económico da y la tarifa que está fijando la recep muchas gracias aplausos y